que nos impone a discutir algo que nos atraviesa y lo queremos discutir desde lo pedagógico, desde lo político, desde lo ético y por eso se va a concentrar toda nuestra energía en la educación sexual integral. Obviamente que esta preocupación por los trabajadores y las trabajadoras de la educación nucleados en Aten no comienza hoy. Hoy hay un recorrido. En el año 2008, cuando tenía poco tiempo de vigencia la ley 2650, en el Consejo Provincial de Educación y por impulso de las vocales gremiales de aquel momento, Eli Ross y Selva Villagrán, se conforma una primera comisión que intentaba reglamentar la ley en una acción de formación y de una estrategia de que dé respuesta a este nuevo instrumento que teníamos para conceptualizar nuevamente lo que tiene que ver con la educación sexual e integral. Y Ruth precisamente fue parte propuesta por el sindicato de esa comisión que lamentablemente luego no tuvo lo que todos y todas queríamos. Y después vinieron en el año 2015 a volver a retomar decididamente esta política y se hizo el primer encuentro en la sede de AMU. Luego en el 2016, como bien decía Alejandra recién, los preforos y los foros que fueron por seccional, que eran así precisamente para que pudiéramos situar y garantizar la participación masiva de muchos compañeros, y de hecho fueron cientos y cientos los compañeros y las compañeras que participaron de esas instancias del foro. Y luego obviamente el Congreso del año pasado, que ya también se dijo, tuvo en una de sus comisiones la temática concreta de sí. Como sindicato también en cuestiones concretas, avanzamos con nuestras representaciones en el Consejo Provincial de Educación para dar una respuesta concreta a una problemática que tenemos como organización, porque somos de todos nosotros el 87% mujeres. Y la problemática de la violencia sobre nuestras compañeras es una problemática que se siente, que impacta, que existe, y sobre la que nosotros teníamos que tener una respuesta concreta. No voy a esplayarme sobre esto porque va a ser parte de una exposición en concreto, pero logramos con una política que fue muy consecuente e insistente, porque nos costó casi dos años, la resolución que ya tiene decreto por la cual las compañeras que son víctimas de violencia tienen una licencia que atiende específicamente esa problemática. No es un problema psicológico, no es un problema de salud, es un problema de violencia de género hacia la mujer que tiene que tener esa respuesta y eso fue una conquista que conseguimos como organización sindical. Somos de las pocas provincias que lo tiene y me parece que es motivo también de un reconocimiento. La continuidad de nuestra política con relación a esta temática está relacionada con impulsar charlas, discusiones en distintos ámbitos, la presencia en los juicios, lo que recién aquí simbólicamente expresamos que es romper la afiliación de Alejandro Villar. Fue un proceso muy lento que también encontró a la organización sindical como la que dio el respaldo para que pueda hacerse y darse las garantías para que se pudo llegar, que pudo permitir el acompañamiento que necesitaban esas víctimas para lograr esa condena que hoy nos dice que hay un violador que está identificado y que está preso. Y por eso, porque está preso, porque está identificado y porque no lo queremos entre nosotros es que propusimos su expulsión del sindicato y hoy este hecho simbólico de romper su afiliación. Así hemos participado en todas las convocatorias relacionadas con ni una menos porque nos duele, porque no lo queremos y porque queremos a nuestras compañeras vivas y vamos a seguir expresándolo cada vez que sea necesario. También desde la Secretaría de Derechos Humanos se hicieron infinidad de charlas sobre esta temática y ahí la compañera Ivana Rosales fue un puntal fundamental. Ya se hizo su homenaje merecido. Ivana está hoy con nosotros, aunque físicamente no lo esté, pero su valentía, su coraje, su fortaleza, su capacidad de transformar el dolor en una acción militante merece este reconocimiento permanente de todos y de todas. Por eso voy a pedir un aplauso, un minuto de aplauso para que sintamos la presencia de Ivana aquí entre todos nosotros. Gracias. 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 También como sindicato hemos acompañado y viabilizado la participación de compañeras en los distintos encuentros de la mujer que se han realizado en los últimos años y toda esta tarea no ha sido una tarea que hemos hecho en soledad, la hemos hecho con compañeras y compañeros de la Universidad del Comahue, con compañeros de la FUD, con compañeros y compañeras de otras organizaciones sindicales y claramente con las compañeras de organizaciones feministas en particular y obviamente las compañeras de la revuelta. Y a nivel nacional a través de la CETERA y de la Internacional de la Educación que también toma esto como un desafío y una problemática central. Nosotros como sindicato no tenemos una posición feminista, claramente hay compañeras feministas en la organización, sino que nuestra posición es una posición en defensa de los derechos de todas y de todos. Es la convicción de que es necesario defender el derecho a enseñar y aprender, la convicción de que debemos enseñar y aprender desde la educación sexual integral. Para generar también nuevas masculinidades, que debemos enseñar y aprender desde el respeto y la dignidad del otro, de la otra. Esta posición tiene como objetivo lograr vidas más felices, vidas más plenas. No creemos que la ESI sea un espacio curricular, ni un contenido, ni un área de conocimiento. Tomar los principios de la educación sexual integral es educar en valores. Para reconocer al otro, a la otra como un igual en derechos, para aprender a amar y a respetar y a cuidar al otro, a la otra. Para aprender a amarnos, a respetarnos y a cuidarnos nosotros mismos. ¿Qué preguntas podemos hacernos nosotros en este sentido? Y yo voy a tirar algunas. ¿Qué acciones pedagógicas somos capaces de sostener para evitar las mamás, niñas y adolescentes? ¿Qué iniciativas podemos llevar adelante para mejorar las relaciones interpersonales entre jóvenes, niños, adultos, teniendo como punto de partida los principios de la educación sexual integral? ¿Qué relación pedagógica podemos establecer en lo que hoy somos y lo que queremos ser? ¿Qué dicen los reglamentos internos de nuestras escuelas, esos reglamentos de convivencia? ¿Qué queda en esos instrumentos de la diversidad de nuestras aulas, de nuestras instituciones, de nuestras escuelas, de nuestro derecho a elegir? ¿Qué queda en esos instrumentos de la educación sexual integral? ¿Alcanza con la formación, con los talleres, con los congresos que nosotros sostengamos, convoquemos y discutamos? Claramente que no. Es fundamental, pero claramente no. Hay que reclamarle al Estado las garantías para que esto que nosotros identificamos sea cuidado, también sea respetado y se generen condiciones afuera de las escuelas para que haya atención de las víctimas y para que la justicia cuando actúe lo haga sin impunidad. Y estas son exigencias nuestras cada vez que salimos a la calle a reclamar por ni una menos, cada vez que salimos a la calle para reclamar por el derecho y el derecho de todas. Y aquí nosotros los maestros, las maestras, los profesores y las profesoras tenemos dos desafíos muy importantes que nosotros lo queremos decir con mucho énfasis porque nos distingue de otras discusiones. Cuando nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de participar y ser protagonistas de una discusión curricular, tenemos la oportunidad de introducir todas estas cuestiones que nos preocupan. Que nos atraviesan, que la vemos como problema y que los únicos que las identificamos y reconocemos somos nosotros. No son ni los técnicos ni los pedagogos que nos aportan claramente, ni los didactistas. Somos los que estamos en las aulas. Por eso es tan importante nuestra participación decidida y comprometida en el diseño curricular de la Escuela Media. Donde el tema de la educación sexual integral tiene que ser transversal y estructurar todo ese diseño curricular. Y lo mismo decimos con esto que empezamos a hacer el día de ayer. El diseño curricular, que no es nuevo obviamente el diseño curricular de las escuelas del nivel inicial, es la referencia a la que todos miramos cuando hablamos de discutir un diseño. Por lo que significó en términos de participación, de compromiso, de debate y de producción político-pedagógica en un momento histórico lamentablemente muy parecido al que hoy tenemos. El diseño curricular del nivel inicial se hizo en los 90 cuando las políticas neoliberales arreciaban y nos aplicaban la Ley Federal de Educación, las trabajadoras del nivel inicial fueron capaces en aquellos años difíciles de construir un diseño curricular que tuvo la vigencia y hoy tiene la vigencia de contemplar una visión pedagógica que nadie puede poner en duda que es inclusiva, que no discrimina, que incorporó en aquellos momentos. Eso es lo que queremos nosotros de nuestra infancia. Y ese es el desafío que tenemos para actualizar este diseño curricular. Y en nuestra vida interna como sindicato hoy les hemos entregado a todos el texto de nuestro estatuto que es el viejo con las actualizaciones de lo que hoy somos como sindicato. Y le hemos incorporado también temas relacionados con esto. Y hemos incorporado también lo que tiene que ver con un lenguaje inclusivo donde no estemos solamente representados nosotros sino también mis compañeras que son, como dije antes, el 87% de nuestro sindicato. En el lenguaje también nos podemos negar, en el lenguaje también nos podemos ocultar. Si en el lenguaje aparecemos somos visibles, existimos y obviamente nos reconocemos unas y otros. Yo no quiero perder esta oportunidad de hablar de dos cosas que por ahí no tienen directamente que ver con ESI pero tienen que ver con lo que nos atraviesa como trabajadoras y trabajadores de la educación. Estamos atravesando un momento político muy complicado que, como ya dijo recién Alejandra, obviamente que repudiamos no la presencia de una persona, sino lo que esa persona representa en términos políticos. Y lo que representa en términos políticos es una avanzada sobre nuestras condiciones jubilatorias sobre las cuales todos ustedes saben que se está pretendiendo aumentar la edad, cambiar el cálculo de los saberes y obviamente atentar contra la movilidad. En ese sentido ya nos hemos movilizado, vamos a seguir estando en la calle para defender las actuales condiciones jubilatorias, ninguna armonización y obviamente ningún traspaso de la caja de jubilaciones. Ahí ayer estuvimos en la legislatura y los diputados de todos los bloques se han comprometido, esto es un compromiso nada más, que vamos a tener que sostener en la calle, a sancionar una ley en la que se establezca lo mismo que dice la resolución o declaración 1936 que logramos nosotros el año pasado y esa declaración dice que en la provincia de Leuquén se opone a la armonización y a la transferencia de la caja de jubilaciones. Así que esperemos que este compromiso se haga realidad y que tengamos prontamente una ley que le ponga un freno a esta avanzada sobre este derecho jubilatorio que todas y todos nosotros nos merecemos. Con relación a esto, próximamente el 8 de noviembre van a haber elecciones para elegir representantes en el Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Aten ya ha tenido su instancia interna, ahora vamos todos de conjunto, colectivamente para defender lo que significa nuestra obra social y lo que significa nuestras condiciones jubilatorias y allí vamos a tener compañeros de Aten junto con compañeros de otras organizaciones que van a integrar la lista, que es la lista número uno, se llamará la lista gremial y obviamente invitamos a todos y a todas a votar a esa lista para defender las condiciones jubilatorias y nuestra obra social. Otro tema que nos preocupa y por eso repudiamos la presencia de Macri, está relacionado con el plan maestro, el plan maestro que de maestro no tiene nada, un plan maestro que viene primero a reemplazar la legislación actual, la ley nacional de educación, la ley de financiamiento y por lo tanto viene a ratificar la negación y a eliminar definitivamente la paritaria nacional docente. Es una propuesta de ley que hay en el Congreso que atenta contra las condiciones laborales, flexibiliza la tarea docente porque aparece allí la figura del contratado, que además cambia el concepto de evaluación por el concepto del control y la medición con las pruebas estandarizadas que son la formalización del operativo Aprender para armar ranking de escuelas y después recibirán de acuerdo al ranking en el que estemos ubicados recursos para poder funcionar y llevar adelante nuestra tarea de educar en la escuela pública. O sea que por todo esto nosotros nos oponemos obviamente al plan maestro y obviamente nos oponemos también al operativo Aprender que el gobierno provincial junto con el gobierno nacional y en todas las provincias pretende llevar adelante el próximo 8 de noviembre. Para ir terminando y volviendo al punto de partida de toda esta intervención, ratifico el compromiso de seguir trabajando en esto y de convocarlos a ser generadores de hechos pedagógicos que combatan, que confronten con cualquier tipo de violencia. Y aquí obviamente la violencia contra la mujer tiene una centralidad. ha costado mucho y nos cuesta todavía mucho defender políticas de derechos humanos, aunque esto parezca una cosa extraña. Atravesamos un tiempo en el cual aparece Astiz reivindicando a la Gendarmería y reivindicando a la Ministra Bullrich por lo que está pasando con la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Esto es un retroceso grave de una sociedad que había avanzado en materia de derechos humanos. Nos cuesta claramente defender entonces la democracia y defender la pelea por la igualdad de oportunidades. Y aquí desarmar el esquema cultural de sometidos y sometidores nos va a tener que encontrar juntos peleando para defender todos estos espacios conquistados. Estamos dispuestos a darle continuidad a las políticas de género para que todos y todas incorporemos la educación sexual integral de manera transversal en nuestras escuelas, sean del nivel y la modalidad que sean, pero por sobre todas las cosas que la incorporemos como una forma de vida en nuestras actitudes familiares, en nuestras actitudes sindicales, en nuestras actitudes en la calle. En todos lados expresemos este derecho que tiene el otro a ser respetado y al que podamos todos ser parte de una sociedad sin exclusiones y sin discriminaciones. Muchas gracias compañeras, muchas gracias compañeros. Gracias. 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 Gracias.